Hoy no es un día habitual en este pequeño pueblo de la España vacía. Su tranquilidad y rutina se han visto alteradas por la llegada de Enrique, un joven urbanita, un hipster. Un hipster yo pienso que es alguien que no quiere ser lo que es la mayoría, que tiene también como una especie de intereses culturales, musicales, literarios, que le gusta enseñarlo a través de las redes sociales o de otras características que a veces están como hasta en la ambientaria. Algo así como un moderno que llega al pueblo con tres propósitos, olvidar a su exnovia, conectar consigo mismo y montar un huerto colaborativo. Todo lo tiene planeado, es una especie de Quijote postmoderno. En vez de estar intoxicado por libros de caballería, se le está intoxicado por teoría postmoderna de ecologismo, de género, y entonces va un poco a los del pueblo a salvarles. Y claro, cuando uno llega a un sitio como un elefante en una cacharrería, suele ser un desastre, pero un desastre humorístico en esta novela porque un hipster en la España vacía es un irónico retrato del choque entre la ciudad y el mundo rural. El que Enrique conocerá muy bien porque acabará siendo el alcalde de lo que bien podría ser la aldea gala de Asterix y Obélix. ¿Qué? ¿Seguro que lo has oído bien? Podían suceder una alegoría del capitalismo o de conflictos territoriales o lo que sea, pero yo con este pueblo puedo hacer un poco lo mismo. Y se convierte en un microcosmos de arquetipos, personajes exagerados y situaciones desternillantes que permiten reflexionar sobre grandes temas. La apropiación cultural, la memoria histórica, el feminismo, las diferentes visiones que puede haber de la relación con el medioambiente, si estás en una ciudad o si estás en el campo. Una divertidísima novela llena de aventuras y referencias cinematográficas con las que muchos, ya les avanzo, se sentirán más que identificados. ¡Gracias!